Y yo creo que en ese sentido, de lo que es equidad, tenemos mucho que aprender precisamente de esos saberes otros y de esos pueblos primigenios, ¿no? Que tú has trabajado mientras estuviste con tus proyectos sobre el Tuun Sabi, ¿no? El desarrollo lingüístico, creo que hay, si bien es cierto que tienen otros problemas, no podemos desconocer en México el problema de violencia de género que existe, ¿no? Pero sí que es cierto que los pueblos originarios funcionan de una forma alternativa que también deberíamos de prestar, a la que deberíamos de prestarle más atención. Es tan sencillo como reconocer que el patriarcado es como el capitalismo, ¿sabes? Afecta a todo el planeta, y no solo a una cultura. Entonces, las culturas originarias también son patriarcales, evidentemente. Entonces, porque no ha existido el patriarcado, y lo que sí que existen son correcciones al patriarcado para que permita la emancipación plena de las mujeres y permita que los hombres se socialicen de otra manera, ¿no? Pero aquí lo que se refiere es a la educación intercultural. La educación intercultural, en el caso de América, eso también nació, y en América nació para proteger y cuidar las culturas originarias porque estaban en riesgo de desaparecer. Y la independencia no había protegido a estas culturas porque los nacionalismos, como tú bien has dicho, los nacionalismos latinoamericanos eran criollos, entonces pretendieron homogeneizar y pintar de blanco todas las naciones nuevas, ¿no? Sí, y al mismo tiempo dejaron como en un panteón ideal, ¿no? Lo que era el indígena, o sea, esta idea de la raza cósmica, un indígena, el buen salvaje, un buen salvaje versión latinoamérica, digamos, ¿no? Claro, exacto. Esa es la visión conservadora de María y de muchas historias y visiones acerca del lindito, siempre igual, ¿no? El caso es que la educación intercultural pretende corregir eso, pero era necesaria una revolución, una nueva revolución, como la que ocurrió con el zapatismo y, sobre todo, el movimiento 500 años de resistencia indígena en toda América, ¿no? Para reivindicar, oigan, es que ustedes también tienen que conocernos a nosotras y a nosotres, los tienen que conocer, no solo se trata de que yo pueda conservar mi lengua en el espacio doméstico o en el espacio de mi comunidad, sino que ustedes también tienen que reconocer que en la sociedad en general se nos tiene que escuchar y se tiene que aceptarnos al lenguaje. En el caso de nuestro país, a nosotros, a pesar de los 50 años de democracia, nos ha costado 50 años, ¿no? Bueno, va para 50, pero también nos ha costado, reconocer que las otras lenguas originarias de nuestro país tenían que practicarse en pie de igualdad, ¿no? Practicarse en el Parlamento, practicarse en todas las esferas públicas, ¿no? Por ejemplo, en el debate de ayer que hubo sobre el Parlamento Europeo, pues las personas ya se expresaban en euskera, en catalán, gallego, ¿no? Se usaba a gusto, ¿no? Y reivindicaban, no, esto lo tenemos que llevar a Europa. Perfecto, ¿no? Ya por fin. Pero ha costado muchísimo. Entonces, en América Latina también ha costado mucho y, sin embargo, se ha realizado. Se ha realizado en Bolivia, se ha realizado en Ecuador, a pesar de los pasos atrás que también ocurren, ¿no? Sí. Sí que es cierto que también están dándose pasos atrás. O sea, por ejemplo, a pesar de que, por ejemplo, el Estado, la situación sociolingüística de euskera, pues en ciudades como Vitoria, por ejemplo, ha mejorado, en Bilbao están ahí, ahí, en los pueblos de interior no tanto, las actitudes no son las mejores. O sea, todavía aquí tenemos pedir en euskera y que te digan habla en español, que esto es España. O sea, todavía a día de hoy es algo que dices, madre mía, estamos en 2024 y estoy escuchando cosas de 1990. Entonces, sí que es cierto que todavía queda muchísimo trabajo. O sea, si bien es cierto que institucionalmente se nos reconozca a los hablantes de lenguas minoritarias el derecho lingüístico, todavía tenemos mucho, mucho trabajo por delante. Porque las actitudes hacia la euskera todavía aquí son a veces para llorar, la verdad. ¡Gracias!